Solo un Estado fuerte que garantice políticas públicas que alienten el crecimiento económico y la creación de empleo podría enfrentar con éxito el conflicto social que ha alcanzado niveles alarmantes. Así lo señaló el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, Roberto Lara Chagoyán, al participar en el Seminario Internacional sobre Exigibilidad y Protección de los Derechos Sociales. Aseguró que pensar y problematizar sobre los derechos sociales, antes minusvalorados y considerados imposibles de ser judicializados, constituye un genuino deber para la academia y para quienes toman decisiones y dictan las políticas públicas. Porque en el momento en el que nos encontramos, el conflicto social ha alcanzado niveles tan alarmantes que solo un Estado fuerte puede acometer con alguna posibilidad de éxito. Y en este contexto, un Estado fuerte es aquel que coordina adecuadamente sus esfuerzos para gestionar, como diría Cruz Parcero, el conflicto social con políticas económicas responsables. El especialista destacó la necesidad de que las personas que no puedan acceder a estos derechos sociales tengan la posibilidad de acudir ante los tribunales. Por ello, la justiciabilidad de los derechos puede verse como una condición necesaria, pero no suficiente. Es importante contar con un aparato judicial dispuesto y preparado para hacer frente a aquellos casos extremos que no sean cubiertos por las instancias que de ordinario deberían gestionar el conflicto. Nunca a la inversa. El secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco Ibarra Palafox, resaltó la disposición de la Justicia Federal para hacer posible la justiciabilidad de los derechos. Los tribunales locales en ocasiones son renuentes a la protección de estos derechos y he obtenido la protección del derecho correspondiente mediante el juicio de amparo. Canal Judicial, Juan Carlos González.